Y la grave emergencia de Hidroituango es el último suceso que tiene en jaque a la ingeniería colombiana, pero antes recordemos hubo otros hechos que también afectan su imagen. Ahora se espera conocer causas irresponsables de esos hechos que han golpeado al país en los últimos años. La crisis en la represa de Hidroituango y la caída del puente de Chirajara son las dos últimas emergencias que encendieron las alarmas en el país y que tienen a la ingeniería nacional en la mira. Es una experiencia que tendrá que servir para uno poder revaluar la forma en que se adelantan proyectos de esta magnitud. Hidroituango es la mayor obra de infraestructura eléctrica donde se espera generar a partir de 2022 el 17% de la energía. El puente de Chirajara en la vía Villavicencio falló y colapsó en diciembre pasado por un error de diseño según los expertos. Allí fallecieron nueve personas. En marzo el Pozo 158 del Campo Lizama presentó un derrame de una mezcla de agua, gas, lodo y petróleo que produjo un fuerte daño ambiental. Santander se declaró en calamidad pública. También el año anterior en Cartagena se vino abajo del edificio Blas de Leso con un saldo trágico de 21 obreros muertos y 22 más heridos. En 2016 fue noticia el colapso parcial de la tribuna occidental del estadio Guillermo Plaza Sarsip en Neiva donde hubo cuatro muertos y diez heridos. Si se mira un poco más atrás se tiene que en octubre de 2013 una torre del complejo de apartamentos Space en Medellín se desplomó y cobró la vida de 12 personas. También están las obras con retraso como el túnel de la línea que debió entregarse en 2013 y que aún no ve la luz al otro lado.